¡Histeria! ¡Para estar ya los otros dos! ¡Histeria! 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 Como era pequeño, así no tenía un plan, disfrutar el mundo del regreso. Pues el chilón ven al final, ven ahí a mirar guardarlo. ¡Ahora sí, la mano saldría! ¡Ahora sí, la mano saldría! ¡Ahora sí, la historia! ¡Ahora sí, la historia! ¡Ahora sí, la historia! ¡Ahora sí, la historia! En carácter lo rodearon, esparron de oficina. ¡Ahora sí, la historia! ¡Ahora sí, la historia! ¡Ahora sí, la historia! ¡Vamos al coro! Acabo con la parentera.